Adivinen quien llego, yo a mi lo mar Por el mundo esta en su viajillo en la disco fincao Y la madre que no diga que yo aqui le he montao Ya sale conmigo porque mi viaje le tripea En la disco me le pego y mas duro bellaquea Al mismo veo que Tony por la espalda se le pega Y si Warner le esta viendo mas duro bellaquea Menea, menea y esto es pa que tengan sexo Que a ti te gusta que te vean Menea, menea y esto es pa que tengan sexo Que a ti te gusta que te vean Te quiero comer zapate dame un chin chin chuchin Mami voy a montarte mi spring Yo te juro voy a comerte el churrasco pandor king Pa que tengas, tengas claro quienes somos los kings Mi música te causa movimiento involuntario De lunes a domingo se vuelve necesario Tocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocat